Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTú y en este video vamos a hablar de algo con lo que nos engañamos muchísimo los emprendedores que no sabemos, sobre todo en la primera etapa, cuando uno parte y es esta creencia que muchos tienen, yo ya no la tengo porque ya no soy tan inocente porque ya llevo bastante tiempo y aprendí a borrazos, pero igualmente uno aprende a veces a golpes también se aprende, no es lo ideal, pero se aprende de que porque no te llegó ninguna notificación del servicio de impuestos internos en un mes o finalmente no saltó alguna alerta y no se quemó nada creemos que eso es un indicador necesariamente de que está todo bien con nuestra empresa y con el cumplimiento tributario, ¿ya? Y la realidad lamentablemente es completamente diferente y en este video te voy a explicar esto, lo he mencionado muchas veces en muchos videos de manera diferente, pero quise hacer un video especialmente sobre esto para que se entienda finalmente lo fácil que es a veces equivocarse y adicionalmente el poco control que hay de parte del servicio de impuestos internos sobre eso y que de repente por alguna cosa puede tocarte una fiscalización y con eso una auditoría y ahí recién empezar a darse cuenta uno de todas las cosas que estaban mal. ¿Cuándo? Va a ser mucho más tarde va a ser mucho más difícil de solucionar y va a salir extremadamente caro en algunos casos, que ojalá que nunca ocurra así Aquí quiero ir con esto Lo primero que uno tiene que entender es que el servicio de impuestos internos fiscaliza a menos del 3% de todos los contribuyentes en Chile O sea, no fiscaliza a casi nadie Y esto no es una invitación a hagámoslo mal y hagámos cualquier cosa porque no nos van a fiscalizar sino que para que entiendan la dimensión de que como hay muy poca gente a la que se le revisa ¿Ya? En ningún caso significa que la gran mayoría de la gente lo está haciendo bien sino que en realidad simplemente nadie ha revisado Y también que muchas veces lo que ocurre es que el servicio puede revisar incluso años después A mí hace poco me llegó para una empresa que yo tengo una impugnación dos impugnaciones de formulario 29 que son del año 2021 y llegaron hace como un mes y estamos en 2024 O sea, el servicio de impuestos internos me está reclamando por algo que ocurrió hace 3 años Entonces en ningún caso yo podía pensar quizá que porque ese año estuvo todo bien o esos meses estuvo todo bien realmente yo estaba haciendo todo bien Había Habían problemas Pero Nunca me habían revisado Y ahora Me llegó la notificación Básicamente ¿Qué es lo que me está diciendo el servicio de impuestos internos? Cuando me impugnó un formulario Que algo no le cuadra En este caso Y para ser súper transparente con ustedes No tengo por qué contarles Y tampoco ustedes tienen por qué Cómo corroborarse lo que les estoy diciendo Es verdad Pero se los comento igual Porque yo sé que genera curiosidad El año que yo partí con un nuevo sistema de facturación de mercado Que automatiza la facturación en el sitio web de Alfa Consulting Porque es un problema con Alfa Consulting Ese sistema no quedó bien conectado Digamos No quedó enviando la información correcta al servicio de impuestos internos Por dos meses Y nos generó varios problemas respecto de que no cuadraba el pago de IVA Fue bien caótico Pero lo solucionamos ¿Ya? Sin embargo Para el servicio de impuestos internos No lo solucionamos Quedó ahí algo pendiente Entonces La verdad es que Esta observación en particular Nosotros consideramos Ya lo revisamos Con el retributo de contabilidad y todo La verdad es que Creemos que ahí el servicio está equivocado Hicimos una presentación Respecto de La información que nosotros tenemos Igual La información del sistema de facturación de mercado Y se la enviamos al servicio de impuestos internos Para que Cuadre Con lo que efectivamente ellos tenían Y Verifiquen y también En el fondo también Ellos sean los que Solucionen a nivel interno Pero muchas veces Esas impugnaciones que llegan años después Sí corresponden Corresponden a cosas que efectivamente No hicimos bien No se calcularon bien Ahora te quiero contar Cuatro digamos Cosas en realidad Que normalmente Muchos emprendedores Llevan mal No se dan cuenta Y que cuando el servicio En algún momento Lo fiscalice Porque siempre hay que pensar Que en algún momento Sí te puede tocar La fiscalización Puede ser bastante delicado Revisar Y también Al final de este video Te voy a dar algunas recomendaciones De lo que yo Hago actualmente Y de lo que yo les recomiendo A todos los emprendedores Que hagan Para no encontrarse Con este tipo De problemas Porque esto No encaje infalible Siempre no puede tener Algún problema Pero sí Se puede tomar Una serie De medidas Que Minimicen Muchísimo El riesgo Yo no he tenido problemas Con el servicio De impuestos internos Y tengo Varias empresas En los últimos Diez años Que no he tenido un problema Que me habían sacado Una multa Algo Nada Nada Absolutamente nada Pero antes de eso No tenía una historia Tan buena Porque cometí Muchos errores Y ahí después Aprendí Y hoy día Tengo en el fondo Hoy día Nosotros además Tiramos contabilidad Y aprendí un montón De eso y todo Y tengo mejor asesoría Y eso ayuda un montón Ahora bien ¿Qué cosas Normalmente Uno no está haciendo bien Muchas veces Y cree que lo está haciendo De lujo Increíble Lo primero Por absurdo Que parezca Las actividades Económicas Que tienes Agregadas En el servicio De impuestos internos ¿A qué me refiero Con esto? Cuando uno Crea una empresa Agrega actividades Económicas Estas que tienen Un código Que están En el perfil De tu empresa Y que alguna vez Las agregaste Cuando empezaste A funcionar ¿Ya? Muchísimas veces Ocurre Que los emprendedores O por error O porque Les dan un mal consejo O porque Simplemente Son pillos También hay que decirlo ¿Ya? Colocan alguna actividad Que no es La que corresponde A lo que hacen Y uno dirá ¿Pero y para qué Van a hacer esa tontera? Porque hay actividades Que requieren Una acreditación Diferente Más compleja Entonces Por ejemplo A veces Yo no tengo un lugar Adecuado Para poder funcionar Entonces No voy a colocar Alguna que requiera Quizás resolución Sanitaria Porque si no Es de que De la sala de proceso Y por tanto Le meto alguna De compra-venta Y me hago el loco Con eso ¿Y qué va a pasar Con eso? Muchos de esos Emprendedores Por ignorancia Creen que Al principio Porque pasó Los primeros meses Todo bien Pasaron el primer año La primera renta Pero ¿Qué pasa Si te fiscalizan En algún momento? Un par de años después Te cuento Si tú tienes Una actividad económica Que no Corresponde A lo que tú Realmente haces Yo como Ente fiscalizador Yo como Servicio de Impuesto Interno Puedo presumir Que todos Los documentos Tributarios Emitidos Son Todos Falsos Porque no corresponden A lo que tú Haces No hay mucho No hay nada que decir Y no puedes pelearla Porque es así ¿Ya? Hace poco me encontré Se lo pongo un ejemplo Me encontré con Un emprendedor Que Lo que vende Son vinos Él elabora Y vende vinos Y su actividad económica En el servicio De impuestos internos Era otras actividades De apoyo A las empresas NSP Que es una actividad Que es de consultoría Es la misma Que nos ha ocupado Para llevar contabilidades Y esta persona Vende vino Cuando yo le pregunté Porque tuvimos Una conversación Muy amigable Yo cuando converso Con alguien A nivel De que yo veo Que tiene un error A nivel de asesoría Estoy haciendo un diagnóstico O simplemente Estoy conversando Con el aburro Nada más Voy a ir a A juzgar A atacar Excepto que vea Que la persona Es muy porfiada Y yo estoy dando Un consejo Y normalmente A ellos Soy muy desafiante De decirlo Y ojo Cortémoslas Si quieres Que hablemos las cosas O que me estén mintiendo También Pero fuera de eso Yo soy súper abierto De hecho Lo primero que planteo Es que yo no puedo Juzgar a nadie Porque yo soy Un emprendedor más Entonces ¿Qué tengo que Estarme metiendo yo? Pero le explico Las implicancias De todo eso Y esta persona En ese marco De honestidad Me comentaba Que su contador Le recomendó Esa tontera Yo no puedo decir Si eso realmente Lo que me dijo Es verdad o no Es verdad Pero no creo Que la persona ¿Para qué me va a estar mintiendo Si yo no lo estoy fiscalizando? Lo estoy tratando de ayudar Entonces Me podría haber dicho Cualquier cosa O se me ocurrió a mí Cualquier No tenía ninguna No había ninguna razón Que yo viera ahí Para que la persona Me esté mintiendo Con eso Así que el contador Se lo recomendó O sea Puedes tener contadores Que te recomiendan Seguramente Barbaridades como esa Porque es una tontera Ojo Aquí yo no estoy Juzgando en el fondo A alguien Porque bueno Cada uno que haga lo que quiera Si tienes el pillo Dale Adelante Pero yo conseguí una torpeza Porque es muy fácil Que te pillen A eso voy También me he encontrado Con empresas Que alguna vez Vi una que Facturaban servicios De salud Pero con actividades Financieras Hace poco Hace poco también Vi una peluquería Que en realidad Era Hacía corretaje De propiedades Y así Y a veces Las personas Ni siquiera Se daban cuenta De qué actividad Tenían Porque además Existe esto De la glosa Descriptiva Que uno la escribe Pero no son Las actividades económicas De la glosa Descriptiva Y que esa es libre Y no pesa nada Entonces yo le coloco Cualquier cosa De la glosa Pero no agrego Las actividades Que corresponde Y hay muchos contadores Que se escudan en eso La persona le dice Oye cámbianme La actividad económica El servicio contable Le cambia La actividad económica No le cambia nada En realidad Y le cambia La glosa Descriptiva Y le dice Que si se la cambió Para evitarse el trabajo Estoy hablando Servicios contables Muy malos No estoy hablando De la generalidad De los servicios contables Para nada Por ejemplo Nosotros En Alfa Consulting En el servicio Que prestamos No hacemos ese tipo De tonteras Incluso Ni siquiera Nosotros le cambiamos La actividad económica A nuestros clientes Le enseñamos A que ellos La puedan cambiar Por cuenta propia Para que sepan Lo que están haciendo Y le explicamos La implicancia De al cambiar Tu actividad económica Vas a tener que acreditar Que eso es lo que a veces Uno quiere evitar Porque si no acreditas bien Te pueden bloquear La facturación Entonces La actividad económica Algo muy recurrente Entonces ahí No podemos creer Que está todo bien Cuando en realidad El servicio De impuestos internos Simplemente No se está dando cuenta Pero puede que se dé cuenta En algún momento Otra implicancia Que tiene eso Como con las compras Que tú tienes que hacer Tienen que ser relacionadas A las actividades económicas Si las actividades económicas Son falsas Todas las compras Que tú hiciste De esas que tú Recuperaste el IVA Igualmente Y igualmente Rebajaste Del impuesto a la renta Tampoco corresponde Y tienes que devolver Toda esa plata A nivel de una fiscalización Con multas Y con intereses Estamos hablando De que en una fiscalización Ahí te puedes ir A la pobreza Así de Así de simple Por llevarlo De una manera simple Otra Que es muy recurrente Las compras del giro ¿A qué me refiero? A ver La normativa dice Que tú puedes hacer Compras para tu empresa Y pasarlas en tu contabilidad De solamente cosas Que tengan que Que te permiten Generar renta Y eso es completamente Interpretativo Entonces Hay mucha gente Que se pasa de lista Con eso Y empieza a pasar cosas Que no corresponden Y de nuevo Empieza a ocurrir Lo mismo que Estaba diciendo delante Pasa un mes Pasan dos meses Pasan seis meses Pasan la primera renta Y el emprendedor Se acostumbra A esta mala práctica Hasta que De repente Cruce de IVA Porque así Lo hace el servicio Un formulario Impugnado Te realizan Por ese formulario Después realizan otro ¿Qué va la esco? Porque no tengo Cómo justificar Y ahí Tengo que devolver ese IVA Y la multa Es por tres Más los intereses Entonces ahí De nuevo No significa Que estaba haciendo todo bien Sino que simplemente No me habían pillado ¿Ya? Otra Los vehículos ¿Cuánta gente No llega Lo primero que hace Al crear la empresa Es empezar a poner combustible Con factura En su vehículo particular Cuando hay una circular De servicios de impuestos internos Que dice Que los únicos vehículos Que tú puedes ocupar Para la empresa Son los que aparecen En esa lista Y además Tienen que estar relacionados A la empresa Es decir Tienen que haber sido Comprados con factura O tienen que ser Arrendados por la empresa Y insisto No son cualquier vehículo Son camionetas Vehículos utilitarios Jamás tu vehículo particular Va a poder pasar ahí Y de nuevo Hay gente que Incluso a mí me han dicho En redes sociales No, estás equivocado Porque yo Pongo todos los días Combustible Con mi vehículo particular Y tengo un sedán Ah, súper En algún momento Te van a pillar Y es una torpeza tremenda Porque finalmente Estás haciendo trampa En algo que es ridículo Porque más encima Va con la patente De tu vehículo Cuando el servicio revise Va a mirar Las patentes del vehículo Y con la patente del vehículo Aparece Qué tipo de vehículo es Entonces De verdad En redes sociales A veces hay gente Que yo lo digo así Le gusta celebrar La estupidez Y se enoja Se enoja Y uno después Dice Ah, bueno, ok Dale A ti te va a resultar Y a ti no te va a pasar nada Súper ¿Ya? Entonces igual El tema este De los vehículos Igual es un tema Muy recurrente Que no hay que hacer Y el último Y ojo Pueden haber Montones más Aquí me puse Cuatro que se me ocurrieron Que son muy recurrentes Que uno ve Que son Que generan problemas Los sistemas De facturación de mercado Como tú tienes Un sistema de facturación De mercado Que son estos sistemas De facturación Que son distintos Al del servicio En cuanto a interno Que uno los paga aparte Y uno dirá ¿Por qué los paga? Si el del servicio Es de la criatura Porque tienen Alguna funcionalidad especial Y que te sirven Para tu Para tu Para tu empresa Yo ocupo uno Por ejemplo Para automatizar La facturación Estos sistemas De facturación De mercado Muchas veces Generan Descuadres En la información Que entregan Al servicio Entonces Siempre hay que Estar haciendo Las cuadraturas Y hay que Estar conciliando La información Si tú no lo haces Va a pasar Siempre la misma lógica Pasas el primer mes Segundo mes Yo muchas veces Sé que estoy Haciendo algo mal Pero al final Me termino Acostumbrando A hacerlo mal Porque nadie Me dice nada Pero eso no significa Que eso vaya a ser Eternamente E insisto Menos aún Es un indicador De que lo estés Haciendo bien Y por tanto Para cerrar este video ¿Cuáles son las recomendaciones Que yo te podía dar Respecto a esto? La primera Estudiar ¿Ya? Estudiar Y entender Cómo funciona La contabilidad De un negocio En el mundo real No cualquier tontera Que escuches En redes sociales O incluso Informándote En estos mismos videos Que estás viendo ahora En YouTube Porque eso no tiene Ningún peso Y yo no voy a pagar Las multas por ti Yo me puedo estar equivocando Y yo no voy a pagar Las multas por ti Las multas las vas a pagar tú Tampoco las va a pagar tu contada Entonces Lo que tienes que hacer Es Primero Si es que puedes Darte la posibilidad De Haz un curso de contabilidad Aquí te estoy mostrando El que nosotros Vamos a dictar ahora Próximamente Pero pueden haber Un montón más ¿Ya? Es un curso simple Ahí está el valor ¿Ya? Los cupos son limitados Parte en el mes de agosto Yo a todo el mundo Le recomendaría Que haga un curso De contabilidad Sí O sí Segunda cosa Porque eso Bueno Porque va a disminuir Muchísimo tu riesgo Porque vas a saber Lo que estás haciendo Segunda cosa Acostúmbrate A revisar Regularmente La plataforma Reforma de servicios Impuestos internos Para que si tienes Alguna advertencia La veas antes De que termine En alguna fiscalización Tengo videos En el canal Donde enseño A revisar La plataforma De servicios Impuestos internos Y las principales Y las principales cosas Que tienes que ver En caso de que haya Algo que esté Mal Y tratar de solucionar Y lo tercero ¿Ya? Que yo siempre 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 Lo voy a defender ¿Ya? Es que tengas Servicio De contabilidad Mensual ¿Ya? ¿Por qué? Hay muchos emprendedores Que dicen No, pues que vendo Muy poquito Que mi negocio Es muy chiquitito Que en realidad El contador No hace nada Y me cobra caro La verdad Es que Yo soy de la idea Y aquí les muestro Y quiero desmitificar Este tema De que los servicios Contables Son súper caros Y algo Casi impacable Para los emprendedores La verdad Es que El valor Para mí De un servicio Contable Más que la elaboración Del formulario 29 mensual Cuando estamos hablando De servicios de cumplimiento Que si bien Es muy bueno Porque efectivamente Te da una garantía De que esto Se esté haciendo bien Y que si es que Quedó una embarrada El servicio contable Te tiene que responder Porque tiene que ser así Los servicios de contabilidad Donde brillan Es en el que tú Le puedas hacer consultas A un especialista Alguien que sabe Si por ejemplo Yo tengo una duda De lo que voy a comprar Me pueda decir Si esto se puede Si esto no se puede Este vehículo Se puede hacer de esta manera Una petición administrativa Se hace de esta forma ¿Ya? Todo eso Si tú Estás Solo Y aprendes A hacer tu formulario 29 Con suerte Lo haces bien La verdad Es que no lo vas a tener Y ahí es donde De nuevo Volvemos a la lógica De este video Muchísima gente Se autoengaña Creyendo que Sin ser contadores Y sabiendo poco y nada Ni siquiera habiendo tomado Ni un curso Aprendieron en un video En YouTube A llenar un formulario Y creen que estaban Llegando su contabilidad Perfecto Y resulta que después Cuando contactan A alguien Eso no pasa Llegan Y nos contactan Para hacer una auditoría Llega la pena Tenían la escoba Entonces Y después Y ahí solucionar Ya costaba Harto más Que haber tenido Un servicio contable Y lo que les estoy Mostrando en pantalla Es simplemente el servicio Que prestamos nosotros Y ahí están los valores Si se fijan Para una empresa Que factura Entre 0 y 3 millones y medio Son 38 mil pesos Y va incluido O sea Pagas como 35 mil pesos Una empresa Que factura Ya 10 millones de pesos En promedio Paga 57 mil pesos Por un servicio contable Y ojo Estos son los precios nuestros Son muy similares A los precios Que cobran Otras empresas De contabilidad ¿Ya? Yo entiendo Que hay gente Que se dispara Yo he visto gente Que para una empresa Que está partiendo Le cobran 100 lucas Eso está Eso está Fuera de Pero por eso Uno tiene que cotizar Pero con estos precios La verdad ¿Qué ganas tú Con arriesgarte Y tratar de llevar La contabilidad Tú solo Cuando finalmente Si te sacan Un par de multas En el año Te gastaste todo Y puede ser Que ya Si tienes que devolver plata Ya ahí Estamos hablando De años De servicio contable Que finalmente Le terminas pagando Servicio De impuestos internos Y podrías Haberte asesorado Yo soy de la idea De que uno Debiera considerar Este tipo de cosas En los costos mensuales Fijos del negocio Y listo Y que el negocio Sea capaz de pagarlo Y yo estoy más tranquilo Y me puedo concentrar En producir más En mi negocio Y lo que te decía De hacer igualmente Un curso de contabilidad Y también Por supuesto De aprender A realizar Y hacerme Responsable En eso Y Una última cosa Si quieres hacer Trampa Dale Yo no te voy a juzgar El que va a tener Que pagar Las consecuencias De eso Si te pillan Eres tú Pero si igual Lo vas a hacer ¿Ya? Por último Hazlo bien Aprende Entiende este tipo De cosas De que en realidad El servicio En algún momento Años después Te puede pillar Entonces Si tú entiendes Bien Cómo funciona La normativa Tienes buena asesoría Y haces trampa Es mucho menos probable Que te pillen Porque a la mayoría De la gente Que la pillan La pillan Por estupideces Por tonteras Que eran completamente Evitables No digo que no se lo merecieran Pero yo aquí No estoy Estos son clases de ética Este es un Es un video Simplemente Informativo Y que cada uno Haga lo que quiera ¿Ya? Cada uno es responsable De eso ¿Ya? Pero yo Si abogo Al menos Al menos Porque seamos inteligentes Para hacer las cosas Todas las cosas Y este Tener estas consideraciones Yo creo que Si Efectivamente Sirven Algunos les servirá Para ayudar a su empresa bien Algunos les servirá Quizás para hacer Aún más pillos Cada uno que lo ocupe Como quiera Pero por lo menos Que tengamos la información Y no terminemos cayendo Por torpezas Y nos autoengañemos Si te gustó el video Dale me gusta Comparte con más aprendedores Porque esto le puede servir A mucha gente Recuerda también Suscribirte al canal Que es gratis Y tenemos un montón De información Y así te llegan notificaciones Cuando subamos Este tipo de videos Muchísimas gracias Cualquier comentario Me lo dejas Y nos vemos En el próximo Gracias